¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuántos cincuenta y tres es lo que se hace? ¿Cuánto cincuenta y tres es lo que se hace? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya me diste mucha hora? Ya, doctor, tengo mucha enfadidad Este es el lobo, este es el lobo, este es el lobo Este es el lobo Este es el lobo ¿Cuánto pesa? 12 entre 10, ¿cuántos? ... ... ... ... ... ... 12 entre 10 ¿Entre 10? ¿Entre 10? ¿Nada? ¿Nada? ¿Lada? ¿Pesa 12, ¿no? Y aérea, ¿no? Para su plato, ¿sí? Tantito, 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 como yo. Sí, ¿sí? Ah, sí, porque... No sé. 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 Va a ser falso esta niña, eh. No sé. Ahorita, tenemos la diapositiva, pero vamos a hacer falpes. ¿Qué? Tengo positivos, ¿no? Cuatro, cinco, 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 cinco. Ya está. Venga. Tengo aquí. ¿Tengo? Me нравится. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No, 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 no. No, 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 no.